Si quieres aprender todo acerca del uso de tu siedra caladora, debes ver este video. Bienvenidos nuevamente amigos adictos a la carpintería a su canal favorito de YouTube, Carpintería Creativa Moderna con un servidor, Domingo Freire. Y hoy les traigo un video muy interesante, aprovechando que tengo un pequeño proyecto que quiero desarrollar junto a ustedes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a conocer un poco más de esa primera sierra que solemos comprar, porque la vemos como la más sencilla y muchas veces la más económica. Por lo tanto, solemos tratar de resolver los primeros proyectos utilizando nuestra sierra caladora. Sierra de Calados también la conocen en algunos países, en algunos países la conocen como Sierra Tico-Tico. Y bueno, hoy vamos a aprender un poco más acerca de su uso. Seguramente los que siguen desde hace bastante tiempo este canal, su espacio donde enseño bricolaje y carpintería, habrán visto que utilizo para muchos de mis proyectos estas dos sierras caladoras. Una es de marca Esquí, la otra es de marca Bosch. Ambas son de 650 vatios y ambas me han resultado geniales, porque en líneas generales siempre pasa lo que les he dicho en otros videos. Tenemos que acostumbrarnos a desarrollar los proyectos no teniendo miedo por no tener la mejor herramienta desde el principio. Muchas veces tenemos que acoplarnos a la herramienta de la marca que podemos comprar y poco a poco iremos sabiendo qué tanto la necesitamos, qué buen uso le vamos a poder dar y qué marca es la que realmente nos presenta mejores condiciones o mejores características para el trabajo que vamos a realizar. Porque de repente tú la utilizas más para trabajar con MDF o la utilizas más para cortar madera, incluso para cortar metales no ferrosos como el aluminio puede serte muy útil. Así que hoy vamos a conocer las características generales. Por cierto, para mis seguidores de Venezuela, si quieren conseguir herramientas de diversas marcas, como estas dos marcas de Sierra Caladora, o quieres conocer acerca de lo que tienes a tu disposición en Venezuela dentro de la marca Dewalt, Milwaukee, Makita y otras muy conocidas, te recomiendo que si estás en Caracas te acerques a distribuidora Ecoplaca 3000. Y si estás en Maracay, también tienes muy cerca a la gente de Grupo Chapán, que tienen un amplio surtido de herramientas que seguro te convienen para tus proyectos. Pero vamos a comenzar de una vez con lo que nos toca ahora, que es conocer las características de esta herramienta, porque todas las marcas suelen tener características similares. ¿Qué es lo primero que solemos tener que tomar en cuenta cuando vamos a adquirir una herramienta? Su potencia, ¿verdad? Porque no hay nada más fastidioso o nada más terrible que tener que enfrentar el cortar un material, como puede ser una madera un poquito más gruesa de la que a veces tenemos en cuenta, que sea de un centímetro o de unos tres centímetros, y no tener la potencia adecuada con nuestra herramienta para realizar el corte. Estas dos sierras son de 650 vatios cada una. Igualmente puedes hacer muchas de las actividades con sierras que tengan de 350 vatios en adelante. Lo único que va a variarte eso es que de repente no vas a poder cortar maderas tan duras, o que si vas a trabajar con algún metal, pues obviamente mientras mayor sea la potencia de tu herramienta, mejor será el rendimiento y más fácil te será hacer el corte. En líneas generales podemos ver ciertas características que son comunes a todas, como ya te dije. Lo primero que solemos buscar es que sean de velocidad variable, que podamos nosotros hacer que la sierra en su subida y bajada se mueva más rápido, que eso también va a venir ayudado con la potencia de tu máquina. Pero aquí puedes ver, por ejemplo, en esta que tenemos unas seis posiciones de ajuste que están acá. En esta está el ajuste de velocidad y de potencia lo tenemos aquí en la parte de atrás. Igualmente son seis, casualmente. De otras marcas tienen cuatro posiciones, cinco posiciones, eso va a variar un poco. Pero en líneas generales lo que tienes que saber es que cuando vas a cortar metales, tienes que mover tu sierra a una baja velocidad para que dé tiempo que ella haga el corte. Pero cuando te mueves con materiales más suaves como la madera o incluso el PVC, podrías utilizar tu herramienta en su máxima velocidad. Porque estos materiales blandos cortan de manera muy precisa y sin dejar eso que no nos gusta, que sea un corte poco limpio. Eso, si lo hacemos a gran velocidad en materiales suaves, va a funcionar perfectamente. Pero recuerda, para materiales duros vas a utilizar bajas velocidades. Por lo tanto, cuando cortes aluminio, que es un poco más duro que la madera o el MDF, vas a utilizar tu sierra en la velocidad uno o dos. Vas a hacer una pequeña prueba para saber cómo funciona tu herramienta, con ese material y luego vas a seguir con tu corte. Antes de continuar, es bueno que recordemos que lo más importante a la hora de manejar cualquier herramienta eléctrica es tener en cuenta la seguridad. Por eso vas a ver que durante toda la manipulación de la herramienta, mi herramienta va a estar desenchufada. Para evitar un accidente, si estoy colocando una hojilla o algo, siempre tengo que estar pendiente de no estar conectado a la corriente, porque sin querer accionamos nuestra herramienta y podemos tener un inconveniente que realmente no hacía falta, solo teniendo ciertos detalles con la prudencia. Igualmente, tenemos que saber que cuando estamos haciendo el corte, solemos acercarnos mucho y querer ver por dónde está pasando la hoja de corte. ¿Y qué puede suceder ahí? Que alguna astilla, bien sea de aluminio, si está trabajando de aluminio, de madera o de MDF, salte y por mala suerte casi siempre cae directamente en los ojos. Entonces, los que no utilicen lentes de montura se van a colocar unos lentes de protección, pero los que sean como yo, que no son las águilas con su visión, tenemos que mantener nuestros lentes, pero nos vamos a ayudar con una careta que nos va a proteger e impedir ciertos inconvenientes en el trabajo. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando, vamos a ver que en todo este tipo de herramientas solemos tener un conducto como este en la parte inferior y posterior que sirve para que conectemos, si la tenemos a mano, una aspiradora que nos va a permitir que todo el acerrín que generemos sea absorbido por esta máquina y mantengamos limpio nuestro taller. Pero habrás visto que yo no tengo esa aspiradora y trabajo de maravilla, pero tengo que fijarme que suele haber un dispositivo o un switch en mi sierra que en este caso está acá, que me permite setear o poner a la orden una función de mi herramienta que es muy importante, que es que una de dos o ella no genere aire con el movimiento de su motor, por lo tanto, va a permitir que el aire que está absorbiendo la aspiradora chupe ese acerrín o va a generar que haya una ventilación producida por el mismo motor de mi máquina que va a hacer que el acerrín se vaya moviendo de donde está el recorrido de la hoja de corte y eso me va a permitir que esté pasando por esa línea por la que quiero ser preciso. Así que tengamos siempre en cuenta este detalle. Igualmente hay un movimiento que es característico de esta sierra que es el llamado movimiento pendular, que seguro viene de la palabra péndulo, ¿verdad? Porque nuestra hojilla nos va a ayudar en el corte ejerciendo un movimiento hacia adelante y para ello en este caso tengo dos posiciones y en el caso de esta sierra tengo cuatro posiciones que mientras vaya poniendo la 1, 2 o 3 o la 0, la 0 va a hacer que mi sierra solo se mueva hacia arriba y hacia abajo. La 1, la 2 y la 3 van a querer decir que mi sierra va a ir produciendo un movimiento pendular hacia adelante que me va a ayudar en el corte. ¿Qué es nuevamente lo importante a saber de esto? Que cuando estemos cortando un material suave como el MDF o la madera podemos accionar el movimiento pendular. Seguramente tenemos que tener siempre en cuenta que mientras más sea el avance menos limpio va a ser el corte, pero es muy importante que cuando queramos un corte limpio o estemos trabajando con un material como el aluminio necesitemos que nuestra sierra solo se mueva hacia arriba y hacia abajo para evitar un golpe o patada de nuestra sierra porque el material es un poco más duro y necesitamos un corte limpio. Y también tenemos que recordar como en todas las sierras que la que tiene que trabajar es ella, no nosotros. Si nosotros quisiéramos sacar mucho músculo utilizaríamos un serrucho, ¿verdad? O una cegueta. Pero como estamos utilizando una herramienta eléctrica, ella va a trabajar a su velocidad, la que le permite su potencia. Así que nada de estar empujando la sierra. Hay que permitir que ella vaya caminando y siempre estar muy pendiente de que nuestra hojilla o nuestra hoja de corte esté bien afilada. Es importante conocer nuestras hojas de corte. Lo primero que tenemos que saber es el tipo de encastre. ¿Qué quiere decir esto? El tipo de entrada que va a tener esta sierra, esta hoja de sierra, a nuestra máquina o a nuestra sierra escaladora. Verás que en líneas generales hay dos que los podemos ver acá. El tipo T, que tiene esta formita por la que la llamamos T, y el tipo U, que en la parte de arriba tiene una incisión que parece una U. También existe un tipo de unión o de encastre universal, pero sinceramente yo no lo he utilizado. Así que si tú lo has usado, déjame un comentario para saber si te ha funcionado bien en tus proyectos y qué tal ha rendido tu sierra escaladora con ese tipo de encastre. Es importante que sepamos también que las sierras o las hojas de corte para madera suelen tener un diente cuya separación es más amplia, como la que puedes ver acá. Igualmente hay una de diente o de separación entre los dientes más fina que te permitirá un corte más limpio. También es bueno que sepamos que las que son más anchas son en líneas generales para utilizarlas para cortes rectos, mientras que las que son más delgadas, como esta que ves por acá, la utilizamos para cortes curvos. Esta hoja es muy importante que la conozcas porque puedes ver que es una hoja para cortes curvos, pero sus dientes son más finitos. La separación entre ellos es muy pequeña y es la que yo te recomiendo para cortar materiales plásticos como el PVC o incluso materiales acrílicos. Aunque recuerda que lo ideal para cortar el acrílico suele ser nuestra fresadora para lograr cortes limpios, pero seguramente con el PVC te hará muy bien con esta hoja. También es importante que sepas que esta hoja que ves acá, cuyos dientes son sumamente finitos, es la adecuada para el corte de metales no ferrosos como el caso del aluminio. Esta sierra utiliza el acople o encastre tipo U que acabamos de ver y además tiene un sistema de colocación automático que no requiere que utilices ni una llave Allen ni ningún dispositivo adicional. Solamente vas a correr hacia atrás una pieza, insertar tu hoja y ella va a quedar perfecta ya para el uso. Vas a ver que esta otra tiene algo muy similar. Esta es para el encastre tipo T. Corro hacia acá, la pieza que libera el agarre de mi hoja y al soltarlo ya queda firme y lista para usarse. Una vez que colocamos nuestra hoja de corte, lo que queda es ver algo muy interesante de las sierras actuales, que es que al igual que los taladros o destornilladores inalámbricos, mientras más apretemos el gatillo que es el que acciona a nuestra máquina, vamos a obtener mayor velocidad, a pesar de tener ya predeterminada alguna de las velocidades de nuestra máquina. Ella va a permitir que si apretamos poquito, el movimiento sea más suave que si apretamos totalmente el gatillo. Igualmente, quiero que sepas que es muy importante que tu hoja tiene que estar en movimiento antes de entrar a tener contacto con la superficie que vayas a cortar, porque así vas a evitar un golpe o una patada en tu sierra con tu material. Recuerda, primero que se mueva y luego vas a entrar a hacer el corte. Ya con esto sabemos utilizar cualquier sierra caladora que esté en el mercado, o por lo menos conocemos sus características, para decidir cuál es la que vamos a adquirir. Y quedan pequeñas cositas que pueden variar de una marca a otra, como puede ser el que unas te van a decir que tienen una guía láser, que no es más que una luz roja que te va a indicar por dónde deberías ir si estás yendo verdaderamente derecho con el corte. Aunque te doy un secreto desde ya, si estás buscando hacer cortes derechos, la sierra caladora no es la herramienta apropiada. Ahí tendrás que seguramente ir a una sierra circular o tener una sierrita de banco que te va a permitir un corte muy preciso, porque la sierra caladora trae su nombre o su nombre viene de los calados o encastres, que vamos a aprender a hacer en un momentico más en este vídeo. Igualmente, me ha sido muy útil, te lo soy muy sincero, el poder ver por dónde va mi corte o por dónde va pasando mi hoja de corte con la lunicita que yo haya dibujado. Y para ello, la sierra Skill y muchas otras marcas traen una lucecita que se acciona al prender tu máquina. Esa luz parece mentira, pero es una gran ayuda para hacer un corte preciso. Vamos a poner manos a la obra con nuestra sierra caladora y lo primero que vamos a intentar es un corte recto, que como ya te dije, esta sierra no es recomendada para cortes rectos largos. Vamos a hacer un corte en un listón de 10 centímetros de ancho y vamos a hacer un corte perpendicular, lo más recto que podamos. Como es MDF, le puse únicamente en la posición pendular de avance en uno, para ir lentamente sabiendo que estoy yendo por la linea que dibujé. Te me vas a acercar para que veas claramente lo que estamos haciendo. Así obtuve la primera pieza para el proyecto que vamos a hacer hoy. Si haces por primera vez un corte con tu sierra caladora y ves que no te queda perfectamente derecho, no te me desesperes. A ninguno de los expertos nos quedó bien la primera vez. Lo más importante es que recuerdes avanzar a la velocidad que te lo permite tu herramienta. Entrar al corte. Una vez que la sierra está en movimiento, recuerda tus equipos de seguridad, ir poquito a poco. Aunque no lo creas, lo que te va a dar la pericia es que lo hagas muchas veces. Que te diga que la primera vez le salió derechito, no te está diciendo la verdad. Así que vamos a hacer todos los cortes hasta que nos convirtamos en unos profesionales con la sierra caladora. Ya hicimos nuestro primer corte, que fue un corte perpendicular a un listón de MDF, con el cual obtuve dos piezas como esta. Y vamos a aprovechar para entrar de una vez en el proyecto de hoy, que se trata de un hablador, que es una pieza que nos va a permitir, primero, practicar varios cortes que podemos lograr con nuestra caladora y lograr un corte que es muy necesario en la carpintería, que es el encastre. Para que logremos que dos piezas de madera o de MDF, en este caso, encajen de esta forma, ¿verdad? Para que logremos, ¿qué podría ser? Podría ser muy útil si vamos a hacer una biblioteca y necesitamos hacer varias divisiones, pues tendremos que encastrar las piezas verticales y horizontales. Pero como estamos comenzando, yo les sugiero que empecemos con un proyecto sencillito como este, en el que nada más vamos a necesitar los dos listones que corté, que en mi caso fueron de 30 por 10, y yo estoy utilizando una pieza que voy a colocar vertical, encastrada en estas dos piezas que me van a servir de base, y en mi caso está midiendo 40 de ancho y 65 de altura. Vamos a comenzar agregando cierta dificultad paso a paso. ¿Y cómo vamos a empezar? Vamos a tomar nuestros listones de apoyo, los de 30 por 10, y yo les hice un dibujito que vas a ver ahorita cuando te acerques, con el cual vamos a practicar un corte en diagonal, con el cual no le estamos entrando perfectamente perpendicular a nuestro material, y luego vamos a hacer en la parte central un dibujito, ayudándonos para lograr el encastre con una broca de paleta. La broca de paleta que vamos a utilizar debe medir lo mismo que el espesor de mi material. Como yo estoy utilizando un MDF de 12 milímetros de espesor, estoy utilizando una broca de paleta de media pulgada, que mide 12 y piquito de milímetros, es casi exacta, y me va a permitir hacer una perforación que me va a servir de guía para lograr luego el corte para el encastre adecuado. Primero que todo, fijemos nuestro listón o cualquier pieza que vayamos a cortar con dos prensas a nuestro mesón de trabajo para evitar que se mueva cuando realicemos cualquier operación de corte, fresado o cualquier cosa que pueda hacer que tengamos un accidente si la pieza no está inmovilizada. Igualmente, quiero que veas que estoy utilizando una careta para proteger mis ojos por si acaso se levanta alguna astilla del MDF o madera que yo esté cortando. Por ahora vamos a utilizar la caladora con la que nos sintamos más cómodos. Yo estoy utilizando una de las que viste en la primera parte del vídeo, que tiene una lucecita en la parte frontal que me permite ver a la perfección que estoy yendo por la línea que tracé previamente para hacer el corte correcto. Y acércatelo por acá porque quiero que veas que vamos a cortar una línea diagonal y lo importante de esto primero es que sepamos que vamos a entrar al corte una vez que encendamos nuestra máquina esté a su máxima velocidad y vamos a entrar suavemente por el ángulo que nos permite entrarle lo más derecho o perpendicular posible. Fíjate que este ángulo es mucho más cerrado y podría hacer que mi sierra resbalara al entrar. Por eso estoy entrando de este lado. Vamos a entrar de una vez a hacer el corte a la velocidad que me permita mi máquina. Recuerda que eso es lo más importante. Ahora repetiremos la operación en el otro lado. Aprovecho para comentarte un detalle muy importante. Te habrás dado cuenta que hay una pieza importante, en nuestra sierra caladora, que es el patín en el que nos apoyamos para hacer el corte. Evita hacer este movimiento cuando estés cortando. Lo más importante de un corte es que estemos fijos. Para eso estamos utilizando nuestras prensas y además debemos evitar hacer movimientos bruscos. Es muy común que cuando estamos haciendo cortes en curva, tendamos a doblar hacia un lado de la máquina y esa no es la idea. Tenemos que mantenernos perfectamente apoyados por el patín y hacer la rotación de la herramienta perfectamente apoyar en el material que estemos cortando. Igualmente habrás visto que los patines de casi todas las sierras te permiten de alguna manera, en este caso de una forma automática, no hay que soltar ningún tornillo, el mover el patín para lograr un ángulo de corte diferente al de 90 grados. Pero si me preguntas a mí, yo prefiero utilizarla solo con un corte de 90 grados. A mí no me parece la sierra adecuada para lograr un corte perfecto en ángulos de 45 grados. Aunque te digo que hay expertos utilizando esta sierra que de verdad que hacen maravillas. Así que es practicar hasta que consigas cuál es la herramienta correcta para el proceso de lo que quieras desarrollar. En nuestras dos piezas de base vamos a hacer el siguiente procedimiento. Fíjate que nuestra pieza mide 10 centímetros de altura y a la mitad del listón logré encontrar una perpendicular en la que medí 5 centímetros para encontrar la mitad del listón. Ahí vamos a hacer una perforación con nuestra broca de paleta de media pulgada. ¿Por qué de media pulgada? Te repito, porque coincide con el grosor, espesor o ancho del material que estamos utilizando. Esta es una manera muy fácil de que logremos una precisión con este tipo de encastre. Vamos a colocar nuestra pieza y la sujetamos firmemente a nuestro mesón de trabajo con la ayuda de dos prensas. Puedes utilizar estas prensas o dos prensas de tornillo, las que tengas a la mano. Colocamos una segunda prensa para inmovilizar bien la pieza. Y fíjate que estoy utilizando una tabla de sacrificio porque la perforación de mi broca de paleta tiene una punta muy aguda que no quiero que me dañe mi mesón de trabajo. Ahí voy a colocar mi broca en el centro del listón que ya encontré previamente. Y recuerdo no estar en la posición de martillo de mi taladro para lograr una perforación limpia. Esta es la parte de abajo de nuestra base y esta es la parte superior. Fíjate que vamos a hacer el corte para el encastre en la parte de arriba. Y nos vamos a guiar con la circunferencia que acabamos de cortar con la ayuda de nuestra broca de paleta encontrando con nuestra escuadra la tangente a esa circunferencia para encontrar dos líneas por las que realmente haremos el corte con nuestra sierra de calados. Cortaremos toda esta parte para lograr una ranura que nos sirva para el encastre. Cortaremos toda esta parte. Así tenemos listas las dos piezas que servirán para encastrarlas funcionando como nuestra base. Vamos a hacer lo mismo ahora en esta pieza que es la pieza que vamos a encastrar de forma vertical. Para ello vas a medir 5 centímetros o una distancia prudencial para que el encastre funcione bien. Yo te aconsejo que utilices en el caso de estos 40 centímetros unos 5 centímetros desde cada lado. Y ahí vamos a tomar una perpendicular igual de 5 centímetros de altura para hacer la misma ranura que hicimos en nuestra base. ¡Gracias! Una vez que tenemos las dos ranuras podemos interceptar nuestras piezas. Colocamos y hacemos presión. Seguramente van a estar bien apretaditas la primera vez pero con el uso se va a ir abriendo un poquito más la ranura. O sea que va a quedar más flexible el encaje. Y aquí tenemos la pieza que hicimos hoy. Nuestro hablador que va a ser muy útil para que nos sirva como una pieza publicitaria para colocar aquí cualquier cosa. En mi caso va a ser una especie de calendario que como te dije debes tener en cuenta que la pieza de largo no llegue a chocar con las piezas que son tu base. Eso es muy importante para que te funcione bien tu hablador. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy. Hayas aprendido muchísimo acerca del uso de la Sierra Caladora. Sigue practicando para que te vuelvas un experto. Además dale me gusta, comparte este video y déjame tu comentario para saber qué más quieres saber acerca de carpintería y bricolaje. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Y no te me vayas porque por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería. Nos vemos en un próximo video.